Por su sangre, Isaac Fernández, la voz, Yangel. Yo sueno fuerte como el aca, salgo y mi voz opaca. No me da la gana de meterle a esto por la plata, fue ese millonario. Cantándole a mi adversario, antes muerto que he comprometido con el diablo. No me importa, ya no ando ni con largas ni con cor, el cielo me vistió de luz. La oscuridad no me soporta, la brillo. Yo no tengo ni un peso y no soy millo, pero canto y la puerta del infierno te la explico. Un conflicto espiritual, un ambiente musical. No quieren que hable de Cristo, me tendrán que matar. Soy verdadero, el diablo cuenta con un par de raperos, pero Cristo me envió como el guerrero del ejército del cielo. No me parece normal que te llames anormal, no me parece coherente que quieras matar. Vivo sin miedo, eso es lo que dice spa. Vivo sin miedo, luego te va a lamentar. No me parece normal que te llames anormal, no me parece coherente que quieras matar. Vivo sin miedo, eso es lo que dice spa. Vivo sin miedo, luego te va a lamentar. Lamentablemente, la juventud y su talento hacen temas que aparentan que su cerebro está muerto y no razonan. Son como kamikazis que detonan, una bomba lirical matando a miles de personas. No te miento, mis jóvenes mueren antes de tiempo porque desde el chamaquito adquirimos el conocimiento de que hay que matar. Matar, morir guerreando es lo que vale, mi hermanito baja de ese viaje antes que te empujes. Es de acero, y tu juego no es fuego. Todo cambia y se vuelve oscuro cuando de frente ves el fuego. De pronto tinieblas reclaman tu alma pero en vida eres tú quien decidas. Yo me río porque a Cristo le encantan todos estos líos, si él te sube el dedo papi te arropamos el caserío y habrá mucho ruido tal vez como el que no has oído, Cristo está rompiendo un corazón aborrecido. Yo soy uno de los que me meto y voy con orgullo, les mando un rafagazo, de mi parte es un abrazo porque amo cada joven que vive del punto. Me preocupo porque por el par de pesos se hacen difuntos. Qué pena que papá no estuvo pa' contarte un cuento y abrazarte, llevarte pa' la cama y acostarte. Por eso desde chamatito te me revelaste y el primero que se puso bruto fue pa' charrarte. Si sigues como vas, te vas y yo te estaré esperando. Te brindo un oportuno y que tú eres de acero y tu juego no es juego. Todo cambia y se vuelve oscuro cuando de frente ves el fuego. De pronto te vieras. Reclaman tu alma pero en vida eres tú quien decidirás. Porque la Biblia es el consejo del cielo para la vida en la tierra. Y hay caminos que a donde le parecen recto más su fin. Es un fin de muerte. Y hoy la voz de Dios ha llegado a tu corazón. A ti que me escuchas. Para traer esperanza, para traer una nueva vida. Ante la muerte los hombres más fuertes caen rendidos. Y solamente conozco a uno que venció la muerte. Su nombre es Jesús. Y hoy te extiende su mano amiga. Seguimos haciendo buena música que toca el corazón del hombre para hacerlo diferente. Los Macarios. Los Macarios. Vida Max Puerto Rico. Luyan. Eyo Jan. Música adentro estudios. Por su sangre. La voz.